el secretario del departamento de salud carlos mellado lópez insistió hoy en la necesidad de comenzar el proceso de retomar las clases presenciales para niños específicamente de escuela elemental dice que la transmisión del virus en este momento es comunitaria lo mismo le puede dar el virus al niño en la tienda en el bol en una tienda si permitimos una parte de esos lugares también tenemos que tener un poquito de visión dijo el secretario de disminuir lo que está pasando con los niños dijo el secretario esta mañana en una conferencia de prensa el secretario de salud admitió que no tiene estadísticas de las situaciones que enfrentan los niños con la falta de interacción personal y el rezago académico que ha provocado el cierre de escuelas pero son teorías muy válidas solamente hay que ser padre para saber el doctor anthony fauzi refiriéndose al secretario allá en eeuu lo está diciendo la asociación americana de pediatría lo está diciendo el colegio de médicos de puerto rico le está diciendo o sea hace sentido completamente sostuvo el secretario de salud las situaciones que enfrentan los menores entre otras son problemas de nutrición obesidad por falta de ejercicio así como problemas de conducta y aislamiento en el confinamiento del hogar las escuelas que te dicen en un 70 por ciento que no enviarían a sus hijos a la escuela hay otras escuelas hay escuelas que en 70 hay escuelas que un 60 por ciento de los padres dicen que les gustaría enviar a los niños a la escuela tenemos unas discrepancias de escuelas públicas y privadas por lo tanto dijo el secretario lo que queremos es crear un protocolo específico y puntual que proteja a los estudiantes con los requisitos que propone el centro de control de enfermedades la academia de pediatría el departamento de salud de puerto rico que estén todos insertados en el vídeo portal para poderles hacer pruebas constantemente a los estudiantes y a los maestros y a esos se les añade la vacunación de los adultos mencionó el secretario el sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos concluyó en un informe que reabrir las escuelas tendría como consecuencia crear nuevos focos de contagio de kobe 19 por lo que no recomendaban la determinación del gobernador pedro pierluisi de retomar las clases presenciales para marzo eso lo dijo el sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos la secretaria del departamento de educación el papón que dice sostuvo que la meta es comenzar el 3 de marzo con clases presenciales en un grupo reducido de escuelas para los grados de kinder primer grado tercer grado segundo grado y educación especial mi opinión sobre todo esto el secretario tiene razón cuando dice que si el niño se va a contagiar se contagia en la casa en un cumpleaños en un centro comercial en cualquier tienda por departamento donde quiera que vaya ya que donde quiera puede haber puestar el virus porque la insistencia de decir que las escuelas se convertirían en focos de contagio porque porque necesariamente las escuelas pero podemos abrir los moles podemos abrir las farmacias podemos abrir el mercado el comercio estoy de acuerdo con el secretario de salud hay que hacer algo pero es ya estamos hablando de la educación de nuestros niños y niñas del sistema público y sistema privado de enseñanza especialmente el secretario hace énfasis en la escuela pública y elemental escuela pública privada elemental estos niños están teniendo dificultades de comportamiento tal vez ya están un año señores no son dos días es un año académico completo un cambio abrupto completo demasiado de grande para la para la vida de estos niños me parece que hay que hacer algo hay que hacer algo y es ya sea en marzo sea en abril sea en mayo hay que hacer algo con la educación pública nuestro país especialmente como dice el secretario educación primaria elemental con estos niños hay que trabajar y es ya estamos hablando del futuro no el futuro el presente de nuestro país he dicho esto es f radio radio en tu red comentando tus noticias ya está brindando servicio a yauco la nueva reina bakery en 25 de julio número 54 desayunos almuerzos colmado pan refrescos cervezas 4370 244 673 7606 abierto todos los días desde las 5 de la mañana definitivamente donde mejor se pasa es en el desvío 1 detrás del mario ñato ramírez en yauco y el desvío número 2 carretera 116 frente a la gasolinera eco max en lajas en ambos ambiente familiar cerveza picadera música todo para llevar el desvío 1 y desvío 2 856 52 15 panadería cafetería y repostería café bakery especialidad en almuerzos desayunos dulces pan caliente efectos de colmado café bakery 25 de julio yauco abierto los siete días de la semana 856 82 69 dale cariño a tu carro en m&m auto service mantenimiento gomas inspección mecánica liana te venden el mar vete m&m auto service calle comercio final yauco 787 267 31 36 el auto park que hacía falta en yauco es gemelos auto park piezas americanas japonesas y coreanas gemelos auto park al lado del restaurante de comida china en cuatro calles yauco 787 913 0000 pero